Pena, quise decir tu nombre y te llamé tristeza, sí, querida tristeza. Hoy encontré tus ojos bañados de tristeza y una pena fugaz allí en tu corazón y la pena rebelde de una lágrima seca adornó tu mirada con reflejos de sol. No quise preguntarte ni busqué tu mirada para que, amiga mía, recordarte un amor. No quiero lastimarte, no quiero saber nada, hoy siento que te adoro y es mío tu dolor. Tal vez la pena tuya se hace dar a tu cariño, sin que era niño, tu pecho de gorrión. Quisiera consolarte con todo el amor mío, pero ya tienes dueño, no puedes ser amor. Volveré con la tarde, con esa tarde que me entregó tu pena. Y ya no diré tu nombre, te llamaré tristeza, sí, querida tristeza. Tal vez la pena tuya se hace dar a tu cariño, sin que era niño, tu pecho de gorrión. Quisiera consolarme con todo el amor mío. La noche tiene sueño, no puede ser amor. La noche tiene sueño, no puede ser amor. Volveré con la tarde, con esa tarde que me entregó tu pena. Él no puede ser amor